bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en el nuevo video de Dragon Ball Legend donde bueno vamos a ver algunos fake sobre el aniversario porque bueno ya la gente está haciendo sus buenos conceptos sobre el aniversario tanto de banners como filtraciones de la VJAM todo es fake no hay absolutamente nada que sea oficial no hay nada que haya dicho Bandai que haya dado alguna pista o haya dado algo de información Bandai por parte oficial no hay nada así que bueno lo vamos a ver todos y sí que bueno hay una cosa que sí que es oficial que ahora la veremos en el vídeo aunque aunque ya lo hemos visto bueno básicamente viene siendo el icono este de Salud God esto sí es real sí es verdad pero bueno es lo único que se puede coger con pinzas que hay por ahí no sabemos exactamente a qué se refieren con esto se supone que pues se vendrá una transformación nueva de Salud no o a lo mejor no a lo mejor simplemente bueno la da por cambiar el icono y ya está no se sabe Bandai está muy troll y bueno también vamos a tirar la single de 50% a sacar sparking que me va a trolear brutalmente no así que bueno lo vamos a tirar todo la vamos a tirar ahora así que bueno antes de nada un saludo para todos los que son miembro del canal muchísimas gracias por haber hecho a mi hambre se le quiere ayudar al canal pues puede hacer miembro que vale muy poco así que bueno han dicho eso vamos a tirar primero la single ahora vemos esos conceptos de fake hay uno de un banner que está bastante bien y podría incluso ser bueno podría ser similar yo creo que la es la estética en el aniversario así que bueno de este banner ya os digo os recuerdo que este banner esta ya es la tercera single que tiramos y al fin de semana que viene pues volverá otra vez este banner y podremos tirar una single el sábado otra el domingo y otra el lunes otra vez así que serían otras tres single vale y ya digo es que he visto en este banner la gente grande a tres strings es de básica mala suerte gente que le ha salido dos strings y una spark y el spark era una pan era un pay kuhan o sea que brutal recordar que en el banner hay 117 sparking y 79 strings pero bueno de 117 sparking que te toca el que quieres uno decente pues no es fácil no pero bueno banda y tú dame un pay kuhan y vamos contentos ya que tiro más que nada por la moneda esta básicamente tres más cuentos tiras por la moneda que esperarte algo grande en el banner este bueno banda y tú dame un pay kuhan o una pan y todo y todo ok van a ir rata dan una pay kuhan pan o una pan madre mía muchas casas por ahí en verde a ver dan una pan o un pay kuhan y vamos contentos aquí hacer psicología inversa porque si no a ver que por ahí a ver tu polen azul e me huele a stream a no pues ahí sparking le gana freezer ojo se viene la pan o el pay kuhan se viene se viene banda y rata danolo se viene banda y rata rata hostia un vegetal super salen 4 hostia nada mal es psicología inversa ya os lo digo a ver bueno no lo subo de estrellas tendría que darle 100 de zeta power para ponerlo a cuatro estrellas porque en su día cuando me tocó a dos estrellas pues le dice está power no subía atrás así que ahora tengo que volver a darle zeta power para ponerlo a las cuatro estrellas oye pero ni tan mal vegetal super salen 4 por 100 cristales firmado oye pues no he tenido mala suerte en el banner me salió el full power en la primera single que es un personaje bastante bueno bastante gente ahora que no es un mes en cuatro lo mismo bastante bueno bastante decente y bueno solo me ha trolleado una vez que me salió un celestrín así que bueno ni tan mal yo digo a ese vegetal le daré ese 100 de zeta power y lo pondré y me sube a las cuatro estrellas así que bueno ni tan mal yo digo utilizar psicología inversa el look es lo bueno bueno tengo los fakes por aquí uno sería este que ya lo podemos ver por aquí que aparece bellito blue que oye no está nada mal lo que más veo currado lo que más parece real pero obviamente no lo es es lo que pone de ley en aniversario lo que pone en la parte de arriba eso es lo que más para lo que más me parece original me parece que estaba en el precio está bien hecho entonces bueno también sale por ahí bellito blue que obviamente es lo que la mayoría de la comunidad espera en el aniversario a bellito blue creo que si bandai no saca bellito blue bueno vamos a más infusión yo creo que el aniversario va a coger un poco bueno si me den a lou y salgo ultra instinto o hago beta blue pues bueno pues estaría bien pero bueno no es tampoco exactamente lo que espera la gente realmente o sea que bandai tienes que ponerte las pilas vale y también bueno podemos ver que a la izquierda es curioso que el fan art que han hecho ahí del bellito se ve que en fan art claramente se ve que no es real y por abajo las imágenes que aparecen no son de la ley son de otro juego no sé exactamente cuál es pero bueno es de otro juego así que así que nada así que bueno nada más por ahí bueno así que ponen por ahí abajo que es parking para una estadística como hace lo vellam pero pero me y esa ese fondo de bellito ese bellito de otro juego no sé si es el seno verse podría ser no lo sé exactamente pero es fake obviamente y luego tenemos esta que esto también está bastante bastante está bastante bien hecha pero sobre todo lo que está mejor hecho es lo que pone the legend aniversario que pone segundo aniversario vale el icono de las letras básicamente eso sí está muy bien hecho pero lo demás se nota que es fake la carta bueno la carta de ultra instinto está bien hecha pero se nota que en el legend ese tipo de diseño de carta no lo hacen o sea el legend tiene otro diseño de carta y de fondo de fondo que aparece el ultra instinto eso creo que es del fighter z el personaje o de algún otro juego no estoy seguro de cuál es y abajo a la izquierda que se ven dos imágenes más creo que es lo mismo son de otros juegos no sé si al fighter z o el cácaro no lo sé exactamente pero obviamente el juego es fake así que bueno ya podemos sacar positivo de estas dos fake bueno la v jam de mayo tiene que venirse obviamente porque todos los meses pues sale la v jam y sabremos algo de información sobre los próximos que se vendrán leyes y bueno seguramente algo se puede filtrar normalmente lo que filtra la huella filtran pues el próximo banner normalmente filtran el ultra peste insumo pero bueno en algunas ocasiones pues filtran el banner de navidad o filtran bueno no filtran el banner todo el banner no filtran como será el banner pero si los personajes nuevos de ese banner como ya filtraron en la navidad o acordáis antes de la navidad que salió la escanda la v jam pues salió un bus de estar en 4 y vegetales super salen 4 que decíamos hostia serán ehm serán de ultra peste insumo obviamente no eran de un del step up de navidad así que supongo que la v jam pues nuestra era alguna filtración relacionada con el aniversario a lo mejor un personaje del aniversario lo filtra la v jam o 2 máximo 2 no creo que más de 2 y si la v jam filtra algo sobre el aniversario un personaje o 2 no sólo van a ser eso seguramente haya más pero algo filtrarán no para meter javi entonces bueno cuando viene la v jam de mayo pues probablemente venga la semana que viene no sé exactamente qué día quizá el día 15 16 17 no lo sé pero yo creo que sobre la semana que viene es cuando viene la v jam y ahí podremos ver algo o quizá bueno sí seguramente entre el 11 y el 17 aparezca la revista y sepamos algo recordar que antes de que aparezca la scan de la v jam pues siempre nos hacen la digamos la descripción de la revista no pues por ejemplo se viene el oculto distinto y va a haber un banner gratis por ejemplo no y luego días después o sea el día siguiente o a los dos días siguientes pues ya sale la scan no así que yo creo que la semana que viene algo conoceremos del aniversario y la semana del 18 al 24 ahí es cuando van day debería de pronunciarse y debería decir algo relacionado con el aniversario recordad que el año pasado hubo una cuenta atrás donde salían imágenes y ponía quedan cinco días quedan cuatro quedan tres días pues supongo que este año también harán algo así o deberían hacer algo así y con esas imágenes también sabremos qué es lo que se viene cosas que que se vengan y esa cuenta atrás pues podría empezar yo digo entre el 18 y el 24 es cuando podría empezar esa cuenta atrás recordad que este miércoles se supone que vamos a tener un mantenimiento aunque todo apunta que esta semana pues sea de contenido reciclado y no sé se vendrán cosas nuevas algún equipamiento nuevo los eventos se reciclarán pero no creo que vengan personajes nuevos esta semana o todo apunta al que no así que bueno esos dos conceptos son fake ya digo este icono de god es real sí que el productor lo dijo que el salón el salón aparecería en el juego se vendría algún día igual que el salón en blue también se vendrá algún día así que bueno qué mejor fecha para sacar a salón de los que en el aniversario así que es lo único que es bueno podemos pensar que sí que se venga así que salió en la play store se supone que la que no es bueno en españa en la play store sigue el icono de siempre pero bueno se supone que en la otra play store pues sí que aparece el icono no y bueno una cosa que también es verdad viene siendo esto que ya lo vimos en un vídeo esos iconos de ahí sí que son ciertos sí que es cierto que el tito bandai ha ido cambiando los iconos de la play store no sabemos por qué la gente piensa que el último pase para ser un guiño al ultra instinto pero que el ultra instinto venga en el aniversario y simplemente sea sea ese un guiño pues podría ser no se sabe no creo que tenga mucho sentido sacar el ultra instinto antes de su de su celebración tocha no yo creo que sería un fallo bastante grande y bueno lo último bueno pues tenemos esto que esto no es fake esto sí es verdad que se tiene que actualizar el sistema de los planes se tiene que actualizar en el juego y dijeron que bueno se iba a actualizar por los 700 días los 700 días ya han pasado y no se ha actualizado y también dijeron que bueno que en giblet y saca oza como lo llamo yo se supone que iban a ser jugables se supone que darnos lo que no sé tampoco lo han hecho así que esto tampoco sabemos cuándo vendrá se supone que esto es por los 710 pero a lo mejor no se lo manden en el aniversario o bueno lo mismo a esta semana cuando viene eso no se sabe pero bueno si veis algunas imágenes por ahí sobre el aniversario pues son fake y ya digo no hay nada no hay nada que sea que sea real no así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo sea simple bueno para darle un like suscribirte al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragonborn legends hasta luego